Un joven fue cesinado a balazos en Guadalajara. Fueron varios sujetos los que le dispararon desde un auto en movimiento. Fue en el cruce de la calle 42 y Medrano, en Guadalajara, donde se realizó la agresión. El cuerpo de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quedó sobre la banqueta. Paramédicos de la Cruz Verde, Ruiz Sánchez, se presentaron en la zona y solo confirmaron su deceso. Pese a una intensa movilización, no fue posible dar con el paradero de los agresores. Para Noticiel.mx, David González.